Imágenes que llegan desde Alaska y que muestran el momento de un rescate de seis marineros que se encontraban atrapados prácticamente en aguas congeladas. Estamos hablando de dos adultos y de cuatro niños que habían quedado prácticamente a la deriva en la pequeña embarcación en la que se trasladaban. Son aguas muy frías y muy peligrosas. Finalmente allí se acercan en otra embarcación, también en un operativo que incluía un helicóptero para poder llevar a cabo este rescate. Debemos decir que las víctimas afortunadamente solo sufren un cuadro de hipotermia debido a las muy bajas temperaturas que han tenido que soportar en esta situación. Un operativo muy rápido de la Guardia Costera de los Estados Unidos que rescató a estos seis marineros que estaban allí a la deriva en aguas muy peligrosas, aguas extremadamente frías. En esta embarcación muy endeble, dos adultos y cuatro niños formaban parte de la tripulación de esta barcaza, de este bote y rápidamente fueron rescatados. Decimos, han salvado su vida, solo han sufrido un cuadro asociado con hipotermia. Gracias.